Música Esta es el suerte de 100 metros de caída libre porque nos encontramos en el parque más importante de Brasil Así es, nos encontramos en Beto Carrero y ahora comienza la diversión para el Buenos Días Gracias a todos El matinal de Chile No me atrevo, hasta aquí no me llegaron, llegó mi valentía ¿Rubas? Somos dos Somos dos Imagínate en Santiago, me dio ya un patatúa en los juegos de allá Imagínate este que son 100 metros, Santiago apenas son 30 ¿Uno? Es mucho ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estamos comiendo o no? ¿Qué pasa? 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 Falta, falta mucho, falta, falta mucho, falta, falta mucho, dale, cuando suene, cuando suene, ¿Cuánto más a tres? Tres, uno, a ver, uno, tres, cuatro. Me encanta eso, me encanta eso, me encanta eso, me encanta eso, me encanta eso. Me encanta eso. ¿Qué pasó? No. No, 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 no. No, 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 no. Hoy el desafío ya está hecho, nosotros nos tiramos en la torre de 100 metros, ahora le toca a las mujeres. ¿Qué se fue el trato? Nosotros cumplimos con nuestras partes, ahora le conocemos. A ver, ustedes hicieron un trato, solo porque nosotros no contestamos. Ahora, ahora. No, si están con chiquillos, será van a tener que ir los tres solitos. A ver, es pa' la tía Fran, me está dejando la pega a mí. No, se van a tener que pagar a la cara con la mujer. ¿Amigas? No voy a... ¿Tú sí? ¿Te la voy a jugar? ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Este es el último que me tiró. Si quedarme de esa altura así de golpe, me voy a morir y voy a quedar con el estómago... No en el cerebro. Allá arriba, voy a vomitar, voy a... Me merezco una ida de shopping. Adelante, la hacemos primero. Gracias. Yo primero, Rodrigo. Yo al medio. Ah, yo al medio. Hola, amigo. Da mucho miedo. ¿No? ¿Cuánto dura esta caída? ¿Cuánto tiempo dura la caída? ¡Bum! ¡Hicha! ¡Hicha! ¿Cuánto, cuánto? ¡Madre de Dios! Van a ser los más largos de mi vida. ¡Ay, guata! ¡Hicha! ¡Ay, espérate que me voy a apretar la guata! ¡Así es, mira! ¡Hicha! ¡Cállate! Amigo, me está apretando la guata. ¿Cómo suena? ¡Uh! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Abajo! ¡Ah! ¡Voy a vomitar, chiquillos! ¡Ah! ¡Vomita para allá! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a hacer así! ¡Bue! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Párate, repárate! ¡Ya! ¡Claro! ¡Usted ya se... ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡1, 2, 3, 4, 2... ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien! ¡Oye, le enterré la uña no sé a quién! ¡Vámonos, Otto! ¡Mejor todavía! Ese fue el call en principio. El play de calentamiento. ¿De pinca? ¡Vamos, vamos! Oye, Fran, te cuento que este es uno de los parques más grandes de Sudamérica, más divertido y más entretenido. En serio, increíble. Mira la montaña rusa. Oye, tú en el parapente anduviste más o menos, ¿no? ¿Cómo andaríamos con la montaña rusa? No, con la montaña rusa y Aperrai. ¿Sí? Aperrai. Oye, ¿la diste el cielo de Perorano, no? No sé, vamos a verlo. Es una montaña rusa especial porque está en Lidia. ¡Aaah! 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 ¡Córate! ¡Aaah! Me dijeron que acá llegamos a 120 kilómetros por hora. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Se me va a caer el encho! ¡Va! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!